Para beneficio propio, tenemos todos el mismo deseo de Messi. Messi deseó tener él buena salud para este 2014 y le decíamos lo mismo nosotros. Y un 2014 sin lesiones sería vital para su provecho propio en el Barcelona y fundamentalmente en la selección argentina. Se viene el Mundial de Leo Messi, que bueno, realizó algún tipo de declaraciones en este sentido de la recuperación. Se vino a recuperar aquí a la Argentina, recordamos el tratamiento al que fue sometido. Estará brindando con su familia y en el día de mañana estará viajando para reincorporarse al Barcelona. Sí, ahora vuelvo. El primero salgo acá, el 2, ya me junto con el grupo a entrenar, a empezar a entrenar con ellos, a hacer reducido, full, que por ahí no es lo que me falta hacer, que no pude hacer acá y bueno, a partir de ahí ver cuando estoy bien para empezar. Bueno, mandar un saludo grande a todo el mundo, desearle un feliz año, lo mejor para el 2014, mucha salud para todos y abrazo grande. Nos vemos. Chau.